Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 4 en la temporada número 7 En este desafío lo que tenemos que hacer es experimentar la gravedad baja con las nanomáquinas alienígenas o la nave nodriza Ahora os enseñaré cómo se completa este desafío Pero antes gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, te suscribáis que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora gente, vamos a ver cómo completar este desafío Bien chicos, tenemos que dirigirnos hacia la ubicación donde encontramos uno de estos platillos volantes que nos aducen, ¿vale? Estos aductores que encontramos diferentes zonas del mapa, sobre todo en Costa Grande encontramos siempre uno 100%, ¿vale? En las demás ubicaciones suelen salir de forma aleatoria, ¿vale? Y de momento chicos, las nanomáquinas alienígenas todavía no están activadas al momento que estoy grabando este vídeo Por eso chicos, no os puedo enseñar directamente cómo funcionaría ese objeto Así que lo que tenemos que hacer chicos, es esperar aquí hasta que nos aduzcan estas máquinas Y una vez que nos aduzcan gente, pues ya podremos ver cómo completar el desafío dentro de la nave nodriza Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Vale chicos, pues ya nos están llevando a la nave nodriza Y aquí tendremos que esperar un pequeño periodo de tiempo hasta poder salir a la zona que tiene la gravedad cero Aunque aquí realmente ya hay gravedad cero, ¿vale? Quizás aquí incluso se complete el desafío Pero tenemos que esperar unos segunditos a que nos teleporten al centro, ¿vale? Que justamente ya nos está teleportando Que es donde realmente está la gravedad cero de la nave nodriza, ¿vale? Así llegamos aquí Y bueno, pues aquí ya está todo esto en gravedad cero Y es lo que realmente nos pide el desafío Que experimentemos la gravedad cero Que imagino que será aquí, ¿vale chicos? Y bueno, pues seguramente cuando estéis viendo ya este desafío Es que se habrá activado también la otra máquina La nueva máquina alienígena Que también os permitirá hacer el desafío de otra forma, ¿vale gente? Que le diréis también un vídeo en el canal de cómo completar el desafío con esa máquina Así que nada más gente, espero que este vídeo haya gustado Si ha sido chicos, recordad remitir ese botón de like Suscribiros lo que no estéis Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós